Música Esto es lo mejor que uno puede sacar en la vida Esto es como le decía a mi hijo, siempre lo he dicho Y una amiga que vinimos hoy Esto es lo único que uno se lleva después de esta vida Quien sabe para donde iremos Yo no creo que iremos a ningún lado Pero es lo único que uno a ciencia cierta se va a llevar de aquí Esto Y digo El capricho de la naturaleza Hacer todas estas maravillas es algo hermoso Es algo gratificante Buenas tardes queridos televidentes Están preocupadas y preocupados Porque han comido mucha nochebuena Mucho cerdito, mucha natilla Muchos pasteles En fin, muchos boñuelos Están preocupados porque van a aumentar de peso Se han congestionado El sistema digestivo Han sufrido alteraciones En su trabajo normal Del metabolismo Pues bien Aunque ya lo han conocido mucho Y lo han visto mucho Tengo que reiterarles Que cuando sientan un poco de llenura Si no tienen como costumbre Si no tienen como costumbre Tener este maná líquido En sus manos En su casa No olviden que lo consiguen Lo consiguen en Medellín Lo consiguen en Cali En Cartago La Unión Son Manizales Puerto Salgar La Dorada Armenia Ibagué Bogotá Bucaramanga Yopalca Sanare Cocotá Y Araucarauca Provéasen de este maná líquido Y cuando estén Consumiendo los traguitos Que son usuales En esta temporada De Navidad Año Nuevo Traten de pasar el licor Con esta agua Para que el hígado No se vaya a congestionar De los azúcares Y el alcohol Y vayan a entrar En estado de beodez Pero si ya tuvieron Ese problema Y amanecieron Con un guayabo terciario Prueben Tómense en un solo litro Por la mañana Y midan tiempo A ver cuál Cuánto se demoran Para reaccionar De la limpieza De su organismo Si quedó lleno Como les decía antes Tome un poco de esta agua Ojalá Una botellita Y si Le es posible Dos botellitas Se las toma De este maná líquido Que no solamente es Rico al paladar Delicioso al paladar Sino que es siempre fresca Porque sus condiciones Organoléticas Le dan esa particularidad Y va a ver usted Como Rapidísimo Rapidísimo Y Y si no es así Como ya hoy es tan fácil En las redes sociales Hacer las denuncias Hagan la denuncia Porque es que no Debemos de tolerar De que sigan Montando La película De propagandas Engañosas A la gente Cuando realmente Hay Recursos Naturales Como este Que nos puede Que nos Que tenemos probado Solamente que nos Proporciona Unas condiciones De salubridad Porque esta agua Al neutralizar El ácido base Al calinizar El medio interno Y con el resto De componentes Que tiene minerales Pues nos proporciona Todo Las faltantes Que el organismo Tiene De eficiencia No olviden Que la sola De eficiencia De un mineral En el cuerpo Es la base De la iniciación De las mal llamadas Enfermedades Lo mismo Una décima De acidez También Es el origen De las mal llamadas Enfermedades Pues con este Manalíquido Que ya lo tenemos Probado En Varios años Ya prácticamente En dos décadas Y en 178 Municipios Debiera de ser En todos los Mil Cien municipios De Colombia Que debieran De estar Consumiendo Este manalíquido Pero bueno Vamos haciendo La tarea Y vamos logrando Que ya Entren otras Personas Evangelizadoras A comentar Sus beneficios Sus resultados Que los pueden Buscar a través De la red A través De la página En Instagram En Facebook En Youtube En fin Y en la página Bueno nuestra Lo pueden buscar Porque esto no es Para Informar Asustar Y vender Sino para Informar Y orientar A la gente Para que Realmente Pueda ver Los resultados Tan positivos Que va a observar Con la ingesta De este manalíquido Para que De este manalíquido De este manalíquido